Bueno señores, saludos, saludos, gracias por el apoyo que cada semana nos dan, increíble Los comentarios, como la gente comenta, todos los comentarios, de verdad, de verdad, muy agradecido Esta semana, quiero presentar a ustedes, me llegó a la cabeza, a la mente, presentar a ustedes lo que es un travesti Un travesti, bueno, aquí andamos rodando ya, salió un poco tarde la emisora, y esta noche quiero presentar a ustedes un travesti ¿Cómo viven los travestis? Apro, chequea, chequea, grave por ahí, grave por ahí Saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tal? Bien que andan Mira, mi nombre es Chico Sandy, déjame ir a prender la luz aquí Mi nombre es Chico Sandy, enfócamela ya, Paul Esto es para YouTube, tenemos un segmento que se llama Personajes con el Chico Sandy Para YouTube, que siempre montamos personas así como ustedes, que se ganan la vida Tomando riesgos a veces, se ganan la vida de diferente manera Y la idea es que el público pueda conocer cómo ustedes se ganan la vida del día a día Una de ustedes que se monte conmigo aquí Tampoco peleen, espérense, una de ustedes Ahora, si se quieren montar dos, pero una, 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 por favor ¿Ustedes no manen a veces por clientes? No, sí, claro que sí, eso pasa No, nosotros nos mandamos por clientes ¿No se mata a ustedes por clientes? Eso pasa, pero cuando el cliente vale la pena ¿Es verdad? ¿Y cuándo vale la pena un cliente? Cuando nos da dos mil pesos Ah Algo así, ya tu sabes Ah bueno, vamos a rodar entonces Vamos a rodar entonces Y vamos a tratar de que la gente conozca un poco ¿Cómo es tu nombre? Alondra ¿Alondra? Vamos a conocer un poco entonces Tú hueles bien, me gusta ese perfume que tú tienes ¿Qué más que es el perfume? Ese es el de la manzana, creo que se llama Lolita Lolita olympica Pero huele bien, huele bien Vamos a rodar, una vueltita vengo ahora Aquí mismo cerca No tengas miedo, mi amor, no tengas miedo Bueno, aquí estamos señores Aquí estamos en esta ocasión Con Alondra Alondra, Alondra, Alondra Alondra, que vainilla, eh ¿Qué edad tú tienes? 26 Ese es tu nombre Ya en este personaje que tú encarnas ¿Verdad que sí? Alondra Yo soy transesual Entonces Tú eres transesual Sí ¿Qué diferencia hay de travesti a transesual? El travesti es el que se transviste Un travesti puede ser un payaso Puede ser cualquier tipo de persona Un transesual ya es cuando tiene operaciones en su cuerpo Ah, ya tú estás operado Ajá Ok Sí O sea, ya tú no tienes pene No tengo pene, pero tengo senos Cuando no tienes pene Eso se llama transgénero Ok, ok, ok Tú tienes que decir los senos Ajá ¿Cuánto cuesta la operación? Un dinerita No preocupes Pero bueno Sabes que una de las cosas Yo busco con esto es Que la gente conozca realmente Lo que ustedes hacen Y que nos vayamos a lo profundo Alondra Sí ¿Cuánto cuesta la operación de senos realmente? Realmente En tu caso tú, por ejemplo Que eres hombre Ah, ponte el cinturón, mi amor El cinturón El cinturón Sí Cien mil pesos Entonces ¿Es necesario que ustedes Se hagan esa operación Para llamar más atención? No realmente Como te digo Ya es algo que nosotras Hacemos nosotras mismas Para sentirnos bien Ok No entiendo Porque un cliente Realmente no busca A vamos a suponer Esta tiene la teta más grande O ya la tiene más pequeña O ya no tiene teta aquí Todo el mundo pica igual Ok O sea El cliente que va a ustedes No se fía mucho Si tiene seno Si tiene los pompis Realmente Como te digo Quien busca Mira Mayormente hay clientes finos Que montan A las que tienen Operaciones Porque son más tranquilos Ah Tú sabes Y realmente Eso les gusta A los hombres de los barrios Las tetas Y esas cosas Tú sabes Pero el hombre que viene aquí Viene a buscar No viene No viene a mamarte Ni hacer ninguna De estas cosas Tú sabes ¿A qué es que viene el hombre aquí? Por ejemplo El cliente de ustedes ¿A qué es que viene? La mayoría de hombres Vienen aquí ¿Cómo te digo? Háblame claro Claro Vienen a buscar Aquí vienen a buscar De todo Penetración Asesorar Tú sabes Él me las a mí Yo se las hago a él Así sucesivamente Alondra ¿Quién cobra más? ¿Una prostituta? Ustedes Nosotras ¿Y por qué? Porque nosotras somos fantasías Ok Ustedes son fantasías Yo puedo ser una mujer Como también puedo ser un hombre Ah ¿Tú me entiendes? Un hombre de ahí para arriba Un hombre que me vea de ahí para arriba Yo soy una mujer Aunque de ahí para abajo Tú sabes Una fantasía Porque yo no sé si tú has visto En la película Mujeres que se ponen como un panty Que tienen un pene Sí, sí, claro Eso es parte de eso Mira ¿Cuántos generas tú ahí? Promedio, promedio diario ¿Cuánto generas tú promedio ahí? Mira, yo no sé algo diario Pero realmente Te voy a decir algo Hay días fríos Hay días Que son Que se pica bien Tú sabes Yo en una noche ahí Una noche normal Tú sabes Yo sabía picar 5,000 6,000 8,000 pesos No jodas Claro Y si la noche está muy buena Y con un solo cliente Yo me he llevado 30, 40 Yo voy a poner una falda Espérate Así es O sea Ustedes Por lo normal Pican ahí Sus 3,000 4,000 5,000 Y 10,000 pesos diario Diario no Ajá Diario no Porque mira Yo puedo venir hoy Y de repente Yo salí Yo puedo venir con 10,000 Con 8,000 pesos Tú sabes Pero un diario 2,000 3,000 Así 4,000 pesos Diario Si venimos Tú sabes Porque nosotros tenemos clientes fijos Y nosotros realmente Ya cuando tú decides De vender tu cuerpo Como te digo Debe de hacerlo por algo Bien Era ¿En qué momento Tú descubriste Y entendiste Que tú no querías ser Hombre sino mujer? Desde siempre O sea Que tú naciste Tú no naciste Con ese espinite Desde siempre Yo me ponía toalla En la cabeza Ese era de que mi pelo Cuando yo era niña Y tu mamá Y tu papá Mi papá murió Mi mamá Me acepta ¿Tu madre te acepta? Sí ¿Nunca se opuso tu madre A que tú seas lo que tú eres ahora? Lo primero sí Ya es para yo hacerme cambio Vestirme de mujer Y esas cosas Yo tuve que irme Yo tuve que irme de mi casa Tú sabes Porque mi mamá dice Que eso no parió una hembra Ok ¿Tú ella a tu madre te acepta ahora? Sí Antes era fuerte Pero ahora Ella me regala Ella compra algo Y no le sirve Y ella me la regala a mí Me dice Mira Ok ¿Cuántos son ustedes En tu casa? Nosotros somos seis Seis O sea Somos seis La familia somos seis Ah ¿Y tú eres quien lleva los cuartos Allá a la casa? No Porque yo vivo sola Ah ¿Tú vives sola? Sí Yo vivo sola Yo me puedo sostener sola Ok Bueno bueno Muy difícil No es muy traumático Tú querer ser mujer En un cuerpo de hombre O sea No es muy traumático Porque aunque tú te acostumbres ya Y aunque tú te lo creas Pero al final tú eres un hombre Sí Eso yo lo sé Pero te digo algo Que yo amo Yo amo mi vida Yo amo esto Ah A mí no me gustaría ser mujer Tú no quisieras ser mujer No Me gusta Yo te voy a decir algo Yo le pido a Dios Ah Que si él vuelve Y me da otra vida Otra oportunidad Eh Como te digo No me importa Si yo nací Si yo nací Si yo nací Eh Nací Vuelvo y nací Ajá Vuelvo y nací Ajá Vuelvo y nací Ajá Una mejor familia En el cual yo no pueda Coger la calle Y prostituirme Tú me entiendes Que mi familia Por lo menos dependa de algo Pero al yo travestirme El yo maquillarme Que yo duro Eso me toma a mí una hora Y todo eso Y el yo pasar por un lado Y escandalizar a un público Vamos a suponer Eso a mí me gusta A mí me gusta eso Te gusta la controversia Sí Que la gente se quede con la boca abierta La gente sí Una vez que yo Como te digo Mi padre morir Temprano Yo tenía como 10 años Entonces Mi mamá No podía Tenernos A nosotros Ella tenía otro esposo Y nosotros O sea Yo y mi hermano Que somos dos hermanos De padre y madre Y tengo dos hermanos Más de madre Yo fui uno de los que Fui a parar a un internado Y en ese internado Yo fui violado Tú fuiste violado O internado ¿A qué edad fue eso? A los 11 años 11 años Sí O sea Te violaron ahí En un internado Sí Que eso no tampoco Tuvo nada que ver Con que tú sea Lo que tú eres ahora No porque ya yo lo era Y mira Te digo algo Cuando pasó lo que pasó Fue el encargado Que era del internado Un español Entonces Él Ya eso pasaba Con frecuencia Ok Lo que él me hacía Y una vez a esa tarde Mi mamá Mi mamá me visitaba Un domingo sí Un domingo no Porque no podía ir Todos los domingos Por la situación económica Y más en ese tiempo Pues Mi mamá fue Y yo empecé a llorar Y ella me dijo ¿Por qué tú lloras? Y yo le dije No, por nada Ella me dijo ¿Tú te quieres ir? Yo le dije que sí Y ella me sacó Del internado Porque yo estaba cansada De lo mismo ¿Y nunca tu mamá Se dio cuenta De que tú fuiste violada O violado? Ella en cierta manera Porque hubo una Un niño Que estaba conmigo Que era del mismo barrio Que luego le dijo algo Y yo me le negué Tú sabes Pero ella sabe Más o menos Bueno, bueno Muy difícil La verdad que sí Un poco difícil Cada quien tiene su historia Señores Cada quien Sabe de qué manera Ha sufrido la vida Cada quien Sabe y entiende Por qué hacer las cosas ¿Cómo tú te proteges? Tú que tienes conexión Con un hombre diferente Día a día ¿Cómo tú te proteges? Nosotros siempre Tenemos protección Tú sabes Porque nosotros Tenemos instituciones Las cuales no ayudan Y no Hay veces que vienen Y no traen condones Y nosotros vamos allá Y también no dan condones Como tú podrás ver Yo siempre ando con condones Tú andas Tú andas y ya Claro O sea, tú no coges Con torre con esto Tú todo el tiempo Andas con precaución Con tus protectores ahí Tus condones Mira, para que la gente Lo ve en la cámara Todo el tiempo Todo el tiempo Sin gorrito No hay cumpleaños Mira, una pregunta ¿Ustedes tienen ahí ¿Ustedes tienen ahí algún Algún tigre de esos Que manilla O una de ustedes Manilla a zona? ¿O la protege usted de ahí? Nosotras no nos protege nadie Nosotras no protegemos Una con otra Ajá Ahí no hay ningún tigre O sea, ahí nadie sabe de nada Porque yo entiendo Que hay una que es respetada Pero yo entiendo Que cuando una persona Sabe de algo Se le debe pasar balance ¿Sí? ¿Me entiende? Y entregarle también Nosotras lo que picamos Es cada quien Eso Tú lo picaste Eso es tuyo ¿Y no se han topado Ustedes con algún enfermo Algún tipo Desordenado Algún tipo Que llegan ustedes Por ejemplo Algún cliente Que ha querido maltratar a ustedes Mira, tocando el tema Una vez Yo salí con un hombre Un jueves Ajá Y luego él vino Un viernes de la misma semana O sea, que le gustó Ajá Eso fue lo que él me dio No, pero él estaba Él fue en una ¿Cómo te digo? Él fue caminando Sí Y nosotros Hicimos algo cerca Y luego Él fue en una chispeta El viernes Sí Y yo lo vi Y yo Pero ven acá ¿Por qué él no me monta en la chispeta? ¿Por qué él no me monta? Algo pasa Pues cuando Estoy hablando con él Me dice Mami Me gustó Que si yo qué Como nosotros tuvimos Yo quiero Algo más íntimo Que vayamos a una cabaña O algo Tú sabes Entonces entramos en precios Y cogimos a la cabaña Para allá Yo no sé Qué fue lo que a él le pasó Tú sabes Él me dejó por muerte En una cabaña Me estaba volcando Y todo Con una correa Ahí me llamarán Los camareros Sin nada Yo le dije Terminamos Y yo le dije Al que me iba Porque yo automáticamente Termino mi trabajo Y yo me voy No me importa Si tú te quieres Queda en la cabaña Yo me voy Porque yo sigo trabajando Entonces él tomó Una actitud bruta contigo Porque él no quería Que yo me vaya Pero él no quería Que tú te fueras O no quería pagarte No, él me pagó Ah Él me pagó No quería que yo me vaya Y ya yo había picado Antes de eso Y él me quitó el dinero Te quitó lo cual Todo Todo Te digo que él me dejó Por el momento Fue en la camarero Que me desamarán a mí Pero si él quería Seguir contigo Y te pagaba más No, lo que pasa Es que él no tenía Para pagar más Y aparte no es eso Como te digo Ya cuando yo Yo solo con un hombre Y ese hombre me da lucha Ajá A mí Eh Ya Yo lo trato Llega a un punto Que yo lo trato Como con una indiferencia De que él vea Para que no me monte más Una pregunta Una pregunta Una pregunta Aquí han venido clientes Han venido Figuras reconocidas Claro Vienen figuras reconocidas Claro Yo he visto figuras Que yo le he visto En la televisión Y yo No relajes Claro Y tú dices Pero míralo aquí El tipo de tal macho ¿Qué? Sí Lo que pasa es que Como te digo Cuando tú sales a la calle Tú no No sale con la mente Voy a salir con un artista Voy a salir Con fulano Ni con nadie Tú sabes Luego de que tú sales con él Es que tú te pones Y tú dices Pero eso me parece conocido Se me parece conocido Y empieza a buscar en tu mente Y llega un día Que tú veas la televisión Y mira el mismo tipo Que tú salientes Pero da el nombre De uno de ellos No No sé Da el nombre Presentador de televisión Presentador de televisión No Hay reggaetonero Hay de todo Pero que no sé También al título humano Hay también Y políticos No te sabría decir Dejemos No Ha venido político aquí No No sé Tú me dices a mí fuera de cámara Que aquí también Ha venido político aquí Mi amor Lo que pasa es que yo no sé Porque ellos no me dicen Yo soy esto Yo soy lo otro Ustedes se dan cuenta Cuando son políticos Lo que pasa es que viene un hombre Tú puedes venir Y tú te llamas Andy Y tú puedes venir Y decir que te llamas César Y yo te voy a creer Lo que tú me dijiste Porque yo no te conozco Bueno también es verdad También es verdad Pero ha venido político aquí Bueno acá hay una pregunta Entre tú y yo Ustedes que tienen contacto ahí Con diferentes tipos de clientes Diferentes tipos de clientes Hay clientes que son quizás De cierta élite Hay también clientes Que son me imagino yo De la clase baja ¿No? Pienso yo A ustedes Algunos de ustedes aquí No le han usado de mula A ustedes No ¿Eh? No O sea En tu caso tú quizás no Que te veo que Que te veo que Que te veo que Que eres como decente Que se yo No, no eso Lo que pasa es que Aquí no se usa eso Ah No, aquí no Hay clientes como te digo Que sí consumen Este tipo de sustancias Pero No siempre tienen un contacto A quien nos llama Que va y lleva A la cabaña Nosotros no apretamos para eso Porque dime Te ha tocado a ti clientes Que consume droga Un día igual al lado ahí Claro Y cuando tuve que Esos son los clientes Que mejor paguen ¿Es verdad? Claro Los que consume droga Claro Porque si un hombre Consume droga No quiere quedarse solo ¿Me entiendes? ¿Cómo fue? Si un hombre consume droga Y te tiene en una cabaña Este hombre No quiere quedarse solo El hombre quiere estar ahí Haciendo Hasta hablando Tú sabes Siempre te dicen Te voy a dar dos mil más Te voy a dar cinco mil pesos más Date tranquila O sea Que usted le diga más Con los que consumen droga Esos son los reales El cliente que consume Es el cliente que paga Mejor El que consume droga Sí Y no te han querido obligar A que tú consumas también Me han dicho Me han ofrecido Y tú nunca has fumado Sí, yo fumo ¿Tú fumas? Yo fumo ¿Qué tú fumo? ¿Marihuana? Marihuana Eso me gusta ¿Te gusta marihuana? Sí Te pones hyper Claro O sea, como te digo La marihuana Eso es algo medicinal Pero Los otros que yo inhalan ¿Me entiendes? Eso no Eso no lo hago Ok ¿Tú eres tu tabaquito de marihuana? Claro Diario ¿Y la demás amiga tuya Y compañera también ¿Se dan susto a baquito de marihuana? Algunas sí Algunas no ¿Tú te has topado Con algún cliente Que tú te das cuenta Que está enfermo Por una razón u otra O que te imaginas Que está enfermo ¿Cómo te digo? Yo más o menos Cuando me dicen Que es un condono Yo pongo un condono Y se le baja Yo de una vez Yo me pongo de moja Ok De una vez Luego mi amor Entonces los hombres Así como tú No pueden salir a la calle Ok Ok Ustedes tienen cliente fijo Hola Ustedes tienen su cliente fijo Que vienen aquí cada tiempo Hay muchos que vienen cada 15 días Hay muchos Depende Porque hay hombres que se las cogen Este día También en diario No jodas Si hay hombres que han venido Aquí hay hombres que han venido diario Y hay hombres internacionales O sea Que no son de este país Y vienen diario Bueno por una pregunta La pregunta Eh A ti te gusta esto No me gusta Lo que tú haces Te gusta a ti No me gusta Me gusta llamar a la atención Ajá Tú sabes Pero no me gusta esto Porque esto es un peligro Nosotras En la ¿Cómo te digo? Si no te gusta Si no te gusta ¿Por qué lo haces entonces? Por ejemplo Por ejemplo Yo te veo a ti con dos manos bien Con dos pies bien Tú te desenvolves bien Tú no puedes buscar otro tipo de empleo Yo te voy a decir algo a ti Yo te voy a decir lo mismo Que yo le dije a Nuria Una vez que vino aquí Ajá ¿Qué posibilidades de trabajo hay Para una transsexual? ¿Dónde tú crees que me voy a andar a un trabajo? Si no como maquillista O en un salón A mí no me van a dar el trabajo En una banca No me van a dar el trabajo En un... ¿Cómo te digo? En un banco Ajá O tú me darías trabajo Si tú estás preparado Sí Si tú estás preparado Si yo estoy preparado De la forma de que En cuanto Como yo me veo No porque Entonces Con mi personalidad Entonces una pregunta ¿Es obligado tú a andar así todo el tiempo vestido de mujer? Claro Porque ya yo soy Ya yo tengo mi cuerpo así Ya Ya está mi personalidad Ah bueno Que ya tú tienes tu vaina Me entiendes Entonces nosotros hacemos Nosotros no paramos aquí Pero es con miedo Ok Entonces ¿Qué tú quisieras hacer? ¿Qué tú quisieras hacer? Que no sea esto Entonces Tú acabas de decir Que tú lo haces por necesidad ¿Verdad? O es que tú quisieras hacer Que no sea esto Entonces ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría ser como dueña Como dueña de De una cosa que sea mía Ah Me imagino que algún negocio De discoteca Me imagino algo así No Algún salón Algo así Tú sabes Una tienda Algo Porque realmente Nosotros corremos peligro Aquí O sea Ya aquí En esta misma calle Eso tú lo puedes buscar Ya han matado Amiga mía Incluso hace Como cinco meses atrás Yo estaba en un juicio ¿Por qué? Porque yo era testigo De una muerte De una amiga mía De un hombre Que viene y la montó a ella Yo vi cuando él la montó Y todo día Ella no volvió Él la mató a golpe a ella Ahí en la isla de oro Tú sabes Nosotras no montamos Pero nosotros no sabemos Si regresamos Esto es una aventura A lo que el otro quiera Una aventura obligatoria Para sobrevivir Y aún así Entonces Ustedes se sumergen A seguir trabajando aquí No asustamos Se someten a esto Mira Hay veces que cuando pasan cosas así Nosotros duramos Hasta quince días Sin salir Pero realmente Tenemos que volver Porque desde que vamos a vivir El gobierno No nos ayuda a nosotros Ok Con nada Bueno muy difícil Muy difícil Mira entonces La pinta La peluca Tú tienes peluca verdad Hay tensiones Hay tensiones Sí O sea Eso da mucha brega Ese armamento Da mucha brega Que ustedes se lo pongan Día por día No porque yo es lo que me maquillo Y me pongo una ropa Y ya Está bueno Y tú sientes que te gusta De verdad Es lo que tú haces ¿Tú sientes que tú gustas? Gusto Porque tengo siete años Y vivo de esto Ok Pago casa Como Compro ropa Compro maquillaje Y ustedes ahí Se han jalado los moños Por un cliente Depende Como te digo No que no hemos jalado los moños Pero sí hemos tenido discusiones Porque si yo estoy parada Y tú vienes llegando Y se para el vehículo Tú no puedes ir para el vehículo Tú que acabas de llegar Y ya yo tengo una hora ahí Haciendo un tiempo Ok, ok, ok Bueno Tú sabes que siempre yo Por el tiempo Que les roba a ustedes A veces Siempre le hago un regalo ¿No? Sí No sé si será mucho No sé si será poco Pero Yo voy a regalarte En el día de hoy Mil pesos Pero ahí Señores Y lo hago públicamente ¿Sabes por qué? Porque la gente Los que ven el programa Me caen encima Pero suéltame Dale Te robaste el tiempo Y vaina Entonces Lo hago por eso No es que me gusta Estuve la parataja Y nada de eso Pero lo hago por eso ¿Cómo es que te llama? Alondra Alondra Mil gracias De verdad que sí Y te invito a tus amigos A tus amigas A que vean el programa A través de YouTube Los sábados Cada sábado Así que bendiciones ¿Cómo lo buscan? No, no Tú ves a YouTube Y tú pones El chico Sandy Ahí va a salir La última entrevista Ahí tú pones Travesti Por ejemplo O el chico Sandy Tú lo buscas ahí Y lo vas a encontrar Ponte en sexual Por favor ¿Eh? Ponte en sexual Ok Ahí va ¿Cuál de estos términos Para ustedes Son más ofensivos? Pájaro Maricón Travesti ¿Cuál es el otro? Mira Es muy raro Que nos gusten travestis Ajá Muy muy raro Sí El nombre que más me incomoda A mí es que me digan Maricón Maricón ¿Te incomoda Que te diga maricón? Sí No me gusta Y pájaro Mira ese pájaro Cómo va Ay pero me prendo Te prende Claro No me gusta eso ¿Cómo que te diga tu nombre? Yo tengo mi nombre Y cada quien tiene su nombre ¿Cómo te digo? Pero aquí pasa el nombre Pasa cualquier gente Dice que Mira ese pudo ser un pelotrego Pero tú pudo ser un presidente Y tú andas conchando Ah bueno Esa es la juventa Bueno Alondra Gracias por la entrevista Por el tiempo que me cediste Bendiciones Y te cuida aquí en la zona Ok mi amor Un placer Bueno ahí está señores Ahí está Un personaje más Que hemos logrado entrevistar Para nuestra Nuestro canal de YouTube Ahí está Véanlo ahí Enfócalo ya Chau 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 Chau